Se va la oscuridad No te encontré, fue un día gris Y siempre te llevo dentro del pensamiento Y siento que existes como si fueras Dios Desesperada busco y busco tu mirada No te conozco y me imagino como será Porque yo te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte mi pequeña soledad Desesperada busco y busco tu mirada No te conozco y me imagino como será Porque yo te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte mi pequeña soledad No te conozco y me imagino como será